Hace un año, en el Gran Premio de Austria, Sergio Pérez le cedió el segundo lugar en el campeonato de pilotos a Charles Leclerc. Este fin de semana la historia puede repetirse si Fernando Alonso, de Aston Martin, gana en Austria tanto la carrera corta como la pactada a 71 vueltas, y el mexicano queda tercero, fuera del podio o sin puntos. Mi enfoque estará en la pista porque sé lo importante que es para mí tener un fin de semana consistente y realmente producir un resultado. Parece que el clima podría ser complicado y es un fin de semana de sprint, por lo que el tiempo en el automóvil para configurar será mínimo y crítico, debemos maximizar cada momento, apuntó Pérez. La pugna entre el mexicano Sergio Pérez y el español Fernando Alonso en esta campaña 12.023 de F1 ha ido de menos a más y podría tener un episodio clave este fin de semana, en el Red Bull Ring. ¡Suscríbete al canal!